No se están esperando lo que yo, verdad, lo que yo les voy a decir en este video, pues adivinen quién mi gente, a lo foque, supuesta y alegadamente según unas conversaciones de whatsapp a la que tenemos acceso, Mami Jordan ha confirmado de que Santiago pagó 300 mil pesos dominicanos, que vienen siendo como 6 mil dólares, verdad, 300 mil, verdad, para el que vive fuera de la República Dominicana, vienen siendo como 5 mil 600 dólares por ahí, bueno, eso mismo por ahí. Mi gente, Santiago Matías ha sido expuesto por Mami Jordan, donde él decía que él no iba a entrevistar a personas como Mami Jordan porque son personas que fomentan lo malo, pues mi gente recibió 300 mil pesos, no sabemos si la entrevista se va a concretar, sí o no, pero aquí le voy a mostrar, así que ten pendiente que vamos a ver esta información donde Mami Jordan revela los 300 mil pesos que Santiago Matías le envió a su cuenta de banco vía su representante público que es la doctora Roselina, Roselina que se llama, esa misma la doctora, es la jefa, la abogada de la Mami Jordan y ahora funge como su manager. Vamos a hablar, mi gente, de lo de doble J en la casa, doble J en la casa, doble J en la casa, doble J publicó temprano unas disculpas a Luis Nicolporán, sí, él escribió unas disculpas a Luis Nicolporán y a los foques Santiago Matías ordenó a que la borrara y él la borró, él escribió esto, quiero hacer pública mis disculpas públicas al compañero Luis Nicolporán, fue una decisión difícil para mí, agradecido siempre por la oportunidad brindada. Dijo a los foques, no era necesario este video, la salvación es individual, o sea, le dijo a él que no era necesario este video, que no era necesario como quien dice dar explicaciones, me imagino mucho peor el pedir disculpas públicas porque Santiago entiende de que la salvación es individual, que yo entiendo que sí, que es individual, porque al final de cuentas uno es solo que se jode, pero yo creo que decir que la salvación es individual en algunos momentos llega a ser mezquino, arrogante, egoísta y macabro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo doble J que se arrepintió de haberlo subido a su cuenta de YouTube, bueno, fue en la entrevista que le di en su programa a la máxima. Vamos a escuchar. Yo me sentí a hablar con él como un hombre, le expliqué toda la verdad, él me entendió perfectamente, él me dijo yo no soy quien para, para, ¿cómo se dice? Como para agarrarte, para limitarte, al final tu decisión, tú eres quien tiene la última decisión. Con la vuelta del contrato, no fue un contrato que firmamos, fue un acuerdo de pago que firmamos, porque el contrato venía en la semana, pero él nunca llegó. Nunca llegó, eso es lo que sientes doble J mal. ¿Qué tiempo tú duraste trabajando con Luis? Creo que mañana cumplí un mes. ¿Un mes nada más? Sí, a tiempo, a tiempo, claro que sí. No, Luis ni se lee, mi gente, Luis ni puede ser lo que usted quiera, de que le copie a fulano, cosas que yo no creo que Luis ni sea copión. Pero, lo que sí es que Luis ni es un tipo que se ve que es decente, mi gente, es decentísimo. Mi gente, ahora vamos, vamos a entrar, mi gente, con Mami Jordan. Mami Jordan subió esta captura, donde se ve un supuesto pagarés del banco de reserva, donde dice la notificación que se realiza a la siguiente situación de tu banco en reserva. Dice, transacción, transferencia, terceros, origen, a los Fox News y SRL, cuenta de ahorro en pesos, tal, tal, destino. Señora Leida R. Guzmán, esa señal sería Leida Roselina Guzmán, cuenta de ahorro en pesos, terminal 19,2, monto 300,000 pesos, concepto, pago de entrevista. Esto fue un mensaje que le envió a Roselina a Mami Jordan, dice, cuentas claras conservan amistades. Eso sí es verdad, el Mami Jordan fue que lo subió. Pero tenemos acceso, mi gente, a la conversación completa, ¿verdad? Aquí hay alguien que le escribió a Mami Jordan, le dijo, ¿qué es lo que? Que le dice, ¿qué es lo que? Tengo 359,000 para la primicia y 10 para gasolina, manda la cuenta. Ese es otro, ese otro, perdón. Podría ser Luizni, podría ser Capricornio, podría ser Carlos Durán, pero no se sabe quién. Dice, Mami, si me da 400, me olvido de todo y me voy contigo. Dice él, dame hasta hoy para bregar eso, pero no de la otra, aún no. Corregito, mucha feria, dice el Tato Mami. Y dice ella, y troncha, y troncha a toro en seno. Dice ella, a las 3.30 voy a hacer un like de 10 minutos y le explicaré algo. Que no saben ni entienden por qué son los mejores brutos. Ella puso una cuenta de Instagram ahí para que uno fuera a seguir. Ella agradeció a diferentes personas, pero vamos a entrar. Vamos a entrar, mi gente, con lo que ustedes quieren. Con el chat donde se ve que aparentemente es, ¿verdad? Es a lo foco, aunque mucha gente dice que es un montaje. Vamos a ver. Aquí vemos a lo foco que va. Ella está buscando, 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 escribiendo Roselina Guzmán. Aquí vemos los chat, los chat, los chat. Sube, 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 sube. Muchas conversaciones personales. Y aquí está. Un correo, saludo, confirma entrevista a María Estel para... Yo le voy a hacer captura, mi gente. Míralo ahí. Mándame la cuenta de banco. Eso fue lo que, lo que... Bueno, vamos a leerlo. Yo lo tengo aquí, mi gente. Lo estoy haciendo totalmente en vivo. Dice así, saludo. Saludos. Confirmando entrevista a María Estel para el miércoles en Alofocer Radio. Monto depositado a su representante legal a suma de 300 mil pesos. La doctora Roselina Guzmán dijo, entrevista confirmada. O sea, le envió el comprobante. No sé por dónde se lo envió. Pero por correo confirmaron la entrevista. O sea, muchas personas no entienden que... Mami Jordan, mi gente, es un mal necesario. Da contenido, da view. Y 300... Si están dando 300 mil pesos por ella, que vienen siendo como 5.600 dólares, es porque Alofocer le va a sacar como 20 mil. Porque la entrevista va a llegar por lo menos a 2 millones. Y 2 millones de view. 2 millones de view, mi gente. Haga la suma. Le voy a enseñar cómo se calculan los views. Coge 2 millones, ¿verdad? Dividalo entre mil. ¿Verdad? Son 2 mil, ¿verdad? Entonces, imaginen que la entrevista dura una hora. Si esa entrevista recibe una retención de media hora. Y viene cobrando por cada mil view. ¿Verdad? Viene cobrando como algunos 20 dólares. 20 por 2 mil, vienen siendo 40 mil. Como algunos 40 mil dólares. Claro, de esos 40 mil, tú tienes que pagar un 75% de impuesto en Estados Unidos. Que es un 30%, o sea, un 30% en Estados Unidos. Te vienen quedando un 28, malo. Y te evito la vaina que tienes que pagar. Tú te vienes buscando unos cuartos de riañe. Dice así, voy a hacer un live de 10 minutos. Pero, mi gente, ese live no lo he podido conseguir. Lamentablemente estaba haciendo una vuelta. Sí, estaba haciendo una vuelta. Estaba comprando un poco de maíz para hacer palomitas. Y no tenía el celular a mano. Y perdí el jodido live. Yo lo ando buscando y no lo encuentro. Que lo tenga, por favor. El que tenga el live de Mami Jordan. Mira, lo voy a publicar en mi cuenta de Instagram ahora mismo. El que tenga el live de Mami Jordan. Que por favor, que me lo envíe. Lo voy a volver a decir. El que tenga el live de Mami Jordan. Por favor, que me lo mande. Que yo le voy a dar muchos besos. Y muchos abrazos a quien me consigue el live de Mami Jordan. Estoy grabando para YouTube. Mi gente, lo subí. Por favor, que me lo mande. Por favor, por favor. Se lo voy a agradecer muchísimo. Va a ser un favor que le va... Toda la bendición del mundo le va a caer. Y vamos a hacer un agradecimiento... Bacano. Si el video llega a 100.000 views. Hago un agradecimiento para que... Para que lo mande. Mi gente. Lo voy a aceptar. No hay por qué lo aceptaré. La voy a hacer porque... Ahí porque no aceptaré mucho. Lleva vida. Tres matándose por la primicia. Los tres que más me acaban. Los tres más unidistas. Ahora me iré con el que más me ayude económicamente. En Centro de Noticias. La Mami Jordan. Aquí Mami Jordan. Agradece a muchas personas. Eso vendría para otro video, mi gente. Pero no nada. Oye, ¿qué más? Ella agradeció a Watson. Dice, Watson. Era tu fan y ahora más. No te voy a hacer quedar mal. Y lo que tú digas eso. Ok. Y whatever. I'm foul. I'm foul. So, el Lord. Dice, sujeto. Siempre te he llevado y lo sabes. Que eres mi loco sano. Más por verte en la calce visitándome. Dándome el pésame. Y ánimo por ser mi garante. Ir a las nueve de la mañana a mis audiencias. Nunca te faltaría el respeto. Y nunca te lo ha faltado. Siempre nos llevamos con respeto. Gracias por todo. Al cien, ya sabes. Toda mi vida estaré agradecida. Cornelio. Dice, Torito. Gracias por todo. Por cantarle a papi en su velorio. Por estar ahí todo el tiempo. Para mi familia y para mí. Por todo lo que hiciste. Por mí. Por estar ahí en todos mis más nuevos momentos. Apoyando. Gracias. Agradecida al cien y de corazón. Mi gallo. Mi gallote de pelea. La única que me pone rápida. La que manda en mi saco de años chupándose. Está loca. Y no tenemos una foto que no sea en problemas. ¿Es verdad? Esa abogada, Roselina. Mire. Esa abogada vale por tres. Mi gente. Hablamos ahorita. Doble J. No debiste borrarla. Disculpa por que a los que te lo haya pedido. No.